Nosotros nos presentamos el lunes 17, la semana pasada hubo un trabajo institucional de autoevaluación, el 18 y el 19, el día 20 continúa el plantel docente trabajando en la escuela y los directores somos citados a reunión con la señora inspectora. Bueno, allí hubo nuevas, no nuevas directivas, pero sino como el sistema educativo es un sistema vertical, todo lo que prescribe el Ministerio para el Año se multiplica en esa reunión para que después los directores los llevemos al interior de cada escuela. Y bueno, esta semana que comienzan las actividades hoy, estamos ya con primer grado, reunión con familiares y bueno, tratando de que, recibiendo de la mejor manera posible, sobre todo a las familias que se inician, porque bueno, sabemos que vienen cargadas de ansiedades, tanto las familias como los nuevos estudiantes, así que tratamos de recibirlos de la mejor manera, contándoles cómo se trabaja, cómo trabajamos con otras instituciones, cómo se va a trabajar durante el año, eso por un lado con primer grado. Y la escuela Guido es, hace muchos años, eso lo hemos heredado, escuela base. ¿Qué quiere decir escuela base? Que todo el trabajo que hace apoyo administrativo en la ciudad de Río Cuarto, para nombramiento de cargos, ya sea interinos, con carácter interino y suplente, cuando se ocasiona una vacante, acá no hay apoyo administrativo, sino que lo hace la dirección de la escuela Guido. Así que hoy tuvimos acto público, que implica convocatoria a toda la gente que está en una lista de mérito, que desea trabajar, que implica hacer el acto en sí para proponer los cargos, y se han cubierto en toda la zona, hoy, 24 cargos. 22 de maestros de grado y 2 de plástica, tecnología y música. La zona implica Cautiva, Washington, Paunero, toda la zona rural, hasta Colonia Carmencita, Tosquita, todas las escuelas urbanas de acá. Muy lindo, porque se hizo de una forma ordenada, después que cargar los cargos en la página del Ministerio, anduvo bien la página, se cargaron todos los cargos, cada director se fue con toda la documentación pertinente, y son nuevos puestos de trabajo. Ya sé, hay gente que se quedó en las escuelas urbanas, y hay gente que va a tener que viajar, como lo ha venido haciendo, y hacer ruralidad, pero bueno, encantados. María Julia, sobre este tema acto público, de estas 24 docentes, ¿tiene conocimiento que haya habido algunas docentes de Maquena que hayan conseguido trabajo? Todas son de Maquena, en el caso hay una chica de San Basilio que se anotó, o sea, cada escuela base tiene un padrón, padrón es ese orden de mérito. Se consulta padrón de otro lado cuando se agota ese padrón, esa lista. En el caso nuestro, que bueno, también le damos la bienvenida a cuatro nuevos docentes que nos van a acompañar durante el año, estamos muy contentas con ellas. Una va a viajar desde la ciudad de Río Cuarto, pero ella, si bien reside en Río Cuarto, siempre se anota en junio en nuestro padrón, en nuestra lista. Entonces, Junta de Clasificación en Córdoba Capital los ordena de acuerdo a la carpeta y al puntaje que presentan. Bueno, y ella pudo nuevamente, ya nos acompaña hace varios años, pudo nuevamente tomar cargo acá, así que ella reside en Río Cuarto, pero está anotada en la lista de Maquena. Por eso decimos, todos los cargos fueron cubiertos con gente que está anotada para trabajar en el Maquena. Si bien los días de inscripciones para estudiantes estaban establecidos para el jueves y viernes pasado, estamos de 8 a 12 durante toda esta semana para quien no haya podido acercarse a la escuela e inscribir a sus hijos, sus hijas. Igual si tiene algún inconveniente por el que no ha podido acercarse, le pedimos que de alguna forma nos llame por teléfono, mande algún familiar, el número de teléfono de la escuela es 423212, nos puede llamar por teléfono o algún familiar enviar, decir, como nos pasa con unos alumnitos cuyos familiares tienen familia en Bolivia, ellos todavía están allá, pero a través de otra mamá mandaron a decir que ya vienen esta semana y pasan a escribirlos. Entonces, las inscripciones continúan abiertas de 8 a 12.